Cooperativa Naranjito Respecto al sector productivo de Itapúa ¿Están manteniendo reuniones en el ámbito productivo? ¿Cómo está la situación y qué se espera a futuro? Bueno, nosotros, justamente ayer me llamó el presidente de Cooperativa Colonias Unidas a invitarme a acompañarlo mañana a San Pedro de Coamandillú para el lanzamiento oficial de la campaña de siembra de soja y tuve que negarme porque mañana tenemos la visita del presidente del partido Horacio Cártez acá en Encarnación así que lastimosamente no voy a poder acompañarlo pero eso es una muestra del apoyo que damos a los sectores productivos y siempre diferenciamos bien el sector productivo de mediana y gran porte de los medianos y grandes productores que tienen un tratamiento de parte del Estado y los pequeños productores lo que nosotros queremos es que el Estado brinde mayor asistencia mayor acompañamiento al pequeño productor yo hablaba en estos días con el ministro de Agricultura y le dije nosotros en Itapúa tenemos una excelente producción de sandía pero dos meses al año nosotros queremos que el Estado a través del Ministerio de Agricultura acompañe con tecnología, con conocimientos técnicos para que ese pequeño productor pueda tener sandía no sé, desde septiembre hasta marzo que los productores de tomate, de locote, de sésamo de mandioca, de cebolla tengan por un lado el acompañamiento técnico para producir mejor pero también el acompañamiento de los canales de comercialización para que tengan mercado para su producto vamos a insistir mucho en que a través del DEA porque ahora vamos a estar nombrando los gerentes regionales a través del DEA el Ministerio acompañe a la agricultura familiar campesina que es la que nosotros más queremos apoyar y estoy seguro que vamos a hacerlo fuertemente y después el sector productivo va a tener siempre nuestro acompañamiento tanto las cooperativas como otros sectores de producción van a tener en este gobierno de Santiago Peña y a través de los legisladores de Itapúa todo el apoyo que necesitan para seguir generando riqueza hoy el Paraguay abrió un mercado importante de carne de cerdo por ejemplo en el mercado de Taiwán entonces lógicamente hay que incentivar lo más que se pueda la cría de cerdos en Itapúa es un ruro también que hoy está muy concentrado solamente en grandes productores tenemos que eso hacer que el pequeño productor también pueda tener como un ruro de reta y así en muchos otros rubros que hay que fortalecerle al productor en Itapúa muchas gracias Walter no, gracias a ustedes